Como fotógrafos que somos, al final nos gusta poder editar nuestras fotografías o directamente necesitamos editar nuestras fotografías en cualquier sitio y no siempre es del todo fácil y sencillo poder realizar esto. ¿Quieres que te enseñe cómo poder conseguirlo? Quédate, comenzamos. Seguro que te ha pasado en alguna ocasión el que vas a editar una fotografía en un sitio que no es normalmente tu setup, tu escritorio o tu sitio donde normalmente estás trabajando y te tienes que llevar mogollón de accesorios porque primero necesitamos un lector de tarjetas, luego seguramente necesitamos un disco duro, seguramente necesitamos un montón de accesorios que van alrededor del ordenador y que al final van a ser necesarios para poder editar esa fotografía que realmente necesitamos en ese momento. Y esto aún más se acentúa si tienes uno de los últimos MacBook de Apple que tienen solo puertos USB-C disponibles y hemos perdido todos los puertos USB convencionales, el lector de tarjetas, los HDMI, etc. A todos nos gustaría directamente salir de casa con una única bolsita sabiendo que todo está dentro de esa bolsa. Pero no hablamos de una bolsa de grandes dimensiones, hablamos de una bolsa precisamente de este tamaño. Gracias a esto simplemente tendríamos que colocar el ordenador, desenfundar, enchufar y ponernos a editar. Es el momento de ser prácticos, trabajar cómodamente y disfrutar de una jornada completa de edición. Este adaptador de la marca QuadCock no es otra cosa que una pequeña solución para nuestros pequeños problemas. Podríamos considerarlo un all-in-one porque lo tenemos absolutamente todo. Viene protegido con una funda muy agradable al tacto. El adaptador es metálico y solo necesitamos este puerto USB-C para conectarlo a nuestro ordenador. Si nos desplazamos a un lateral encontramos un puerto HDMI que soporta resolución de 4K sin problemas y tres puertos USB-C tradicionales con velocidad 3.0. En el extremo más corto encontramos una conexión RJ45 para poder conectarnos a una red mediante cable celnet y un puerto USB-C para que a la misma vez que usemos nuestro adaptador se pueda alimentar de corriente nuestro ordenador. De esta forma no tendríamos que usar más puertos USB-C en el caso de que nuestro ordenador los posea. En el otro lado la parte más importante para el fotógrafo, lector de tarjetas SD y microSD, ambos con una velocidad de transmisión muy asombrosa. Ahora simplemente nos quedaría nombrar el precio. El adaptador oficial de Apple que incorpora un puerto HDMI y un puerto USB tradicional junto a un USB-C para poder alimentarlo con la carga ronda aproximadamente los 80 euros. Además, este que te acabo de nombrar está directamente diseñado en plástico, un plástico ultra resistente, pero al final no deja de ser plástico. QuadCode ha pensado que el precio ideal para este producto es aproximadamente de unos 100 euros, pero ahora mismo lo vas a poder comprar por en torno a unos 60 euros. Por lo tanto, tenemos mucha más funcionalidad en un cuerpo de aluminio, bastante más resistente y elegante, pero un precio mucho menor. Así que si estás interesado, por aquí abajo en la cajita de descripción te voy a dejar un enlace para que puedas ir a echarle un ojito y si necesitas comprarlo, pues que puedas adquirirlo sin ningún tipo de problema. Además de ese accesorio, un montón más de cositas que pueden serte útiles. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, apóyalo con un gran like. Déjame por aquí abajo en los comentarios si conoces algún adaptador que haga tantas cosas como pueda hacer este a un precio también bastante ajustado. No olvides suscribirte a este canal para no perderte absolutamente nada y si le das a la campanita siempre vas a estar informado de todo. Y recuerda, no dejes que la luz te controle, ni siquiera cuando estás editando fuera de casa. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!